Hola amigos, un placer, como siempre, estar con vosotros. Bien, pues, nuestro amigo del canal, Juanjo de Burgos, nos ha dejado aquí, me ha mandado una nota de audio previa y luego me ha mandado un vídeo de una chica que parece ser que, bueno, que tenía el Eibaba en el periodo, se encontraba mal, es una compañera, es conductora profesional. ¿Y qué ocurre? Pues, lo que está ocurriendo parece ser que, como esto de que haya salido un real decreto ley y que las plataformas de transporte alimenticias o X, almacenes, ahora los conductores no se descarguen y se carguen ellos, ¿qué ocurre? Pues, bueno, te voy a putear y en vez de dejarte en la cabina para que descanses, que es lo que tendrías que hacer, no, te voy a tener aquí en el muelle, de pie, como una estaca, mirándome a ver cómo yo te cargo, te descargo y además te voy a vacilar y me voy a parar un ratito, me voy a poner a mirar el móvil, ahora me voy a echar un cigarro y te terminaré el camión cuando a mí me salga de las pelotas. Bien, pues, esto, esto es lo que está trayendo el real decreto. Como siempre, los más débiles estamos en manos del más fuerte, del más grande, que, bueno, que el que no retuerce la ley y la hace a su manera, otros pasan de ella y ni la respetan, mientras las administraciones, como siempre, miran para otro lado. Los que se supone, los que se supone que el pueblo ha elegido como sus representantes, que no están representando una puñetera mierda, salvo que a ellos mismos y a subirse el sueldo. Para esto sí, para esto se ponen de acuerdo. Vamos a escuchar a nuestro amigo Juanjo de Burgos. Muy buenos días, Toni. Por aquí Juanjo de Burgos. Te mando un vídeo de la vergüenza de algunas logistas, en este caso Mercadona, que, aunque dicen que no tenemos que descargar el camión, obligan a los choferes a estar en el culo del camión. Tengo un par de colegas que también están con el tema de Mercadona y también me lo han confirmado. O sea, es una vergüenza porque, teóricamente, esto es ilegal. No puedes estar en una empresa donde no estás asegurado. Entonces, tú que eres una persona que tienes muchísimos seguidores, Toni, que gracias a ti y a tu canal, poco a poco la gente se va enterando de los derechos y de las cosas buenas que tenemos los choferes, que podemos reclamar, que no somos tan tontos como se piensan algunos jefes o algunos ladrones, por llamarles de alguna manera, esto habría también que denunciarlo. Hay que ir al consumidor, hay que ir a... ¿Dónde hay que ir? Al defensor del pueblo, al defensor del trabajador, al defensor del quien sea y lucharlo y denunciarlo porque es que no podemos estar dentro de una fábrica porque si el señor que se nos está descargando se le cae una caja o nos pilla con la máquina, a la empresa se le cae el pelo, pero igual a nosotros también nos vienen a echar la bronca que ¿por qué estamos allí? Y es Mercadona y hay muchas empresas de estas de supermercado que en venganza por la nueva ley de no descargarnos obligan a los choferes a estar ahí. Esta pobre chica, pues creo que lo dice, la he querido entender, que está fastidiada porque tiene el periodo, ha pedido por favor que la dejen estar en la cabina y han dicho que no, que si se va a la cabina no le descargan el camión. O sea, ¿hasta qué punto tenemos que aguantar los choferes este mamoneo o esta humillación de estar ahí en una cámara frigorífica mientras que un carretillero nos descarga? También le vemos que para, hablar con uno, con otro, coge el teléfono, se pone con el WhatsApp, se pone a chatear. Bueno, hacen lo que les da la gana porque digo yo que desde arriba les habrán dicho oye, hay que putear a esta gente a ver si poco a poco vamos metiéndoles en la cabeza que se descarguen ellos otra vez. Así que bueno, Toni, te mando esto por si lo quieres publicar. Un saludo, enhorabuena como siempre por tu canal. Y nada, un compañero que se dedica a la ruta. Bueno, quería comentar otra cosilla. Dar ánimo, ánimo a los choferes que no tengan miedo a denunciar, que no tengan miedo a cambiar. Porque yo, por ejemplo, estoy en una buena empresa, una empresa grande y me gustaría, no sé, igual un día me animo y te grabo un vídeo o te mando una foto de mis jornadas de tacógrafo para que vea la gente que en ocho horas se puede ir a Madrid, descargar, cargar y volver. Se puede perfectamente. Burgos Madrid, se puede perfectamente. O hacer País Vasco con tres o cuatro repartos, otras tres o cuatro recogidas y no tardar más de diez horas. Yo suelo tardar nueve horas, nueve horas y media. Se puede. Y se puede estar cobrando un sueldo digno. Y pagas extras aparte. Hay que buscar las empresas, hay que tener paciencia y no conformarse con los sinvergüenzas y los ladrones que hay. Bueno, Toni, lo he dicho. Un saludo, compañero. Bueno, lleva lo bonito, siga así con tu canal, que eres un crack. Y nada, por aquí, si algún día pasas por Burgos, tienes mi teléfono y ya sabes. Nos tomaremos por ahí unos pinchos. Iremos a ver Cosica, la catedral, que es muy bonita y algún sitio más por ahí. Un saludo, cuídate. Hasta luego. Muchas gracias a ti, Juanjo, mi querido amigo. Claro que sí. De hecho, te cojo la palabra porque, a ver, esta barriga no se aguanta sola. Esto va a base de pinchos. Y, hombre, la catedral, por supuesto, yo encantadísimo porque, además, tú ya sabes que también voy haciendo cositas de turismo que me encanta. Lo disfruto mucho, hacer vídeos de turismo. Además, que me relaja, la verdad. O sea, cuando tengo que hacer vídeos sobre el tema del transporte, las cosas que pasan, lo que le está ocurriendo a la gente, lo mal que lo están pasando, sobre todo en la parte del sur de España. A ver, lo hago más por un tema solidario, pero no es porque realmente lo disfrute, se lo goce y me lo pase bien. No, no. Lo he de decir. No lo disfruto, no me lo paso bien. No disfruto contando las perrerías que les hacen o les ocurren a otros compañeros. Yo, cuando disfruto, pues, bueno, cuando hago vídeos de turismo, de perfumes, de relojes, que normalmente son los que tienen menos visualizaciones y menos público. Pero, bueno, es lo que hay. Yo soy sincero. Pero ahora os dejo con el vídeo de esta chica que Juanjo también me lo ha mandado. Buenos días, señores. Estoy en el Mercadona de San Isidro. Después de trabajar toda la noche, llevo una hora esperando para descargar el camión y ahí tienes que estar presente. Ahora que conseguimos que nos descarguen, estoy mala, viviéndome el periodo y no tienes cojones a dejarte estar en la gabina cerrando el ojo media hora. Tienes que estar aquí presente mientras que ellos te descargan. ¿De qué vale? ¿De que no nos descarguemos? ¿Si nos hacen estar presentes en las cargas? ¿De qué vale? Bueno, pues ya habéis visto. O sea, poco más hay que añadir. Ahora, yo también digo una cosa. Yo no tengo problemas. Yo sí me encuentro mal. ¿Vale? Yo sí me encuentro mal. Aquí tenemos dos opciones. Hay que ser un poco vivo en esta vida. Más que ellos. Más que ellos. Que tú ves que no te encuentras bien y te van a hacer quedarte a pie de camión en el muelle. No pasa nada. Entras tosiendo. Hostia, me parece que me encuentro mal. Creo que tengo el COVID. Te sacan, vamos, a patadas del muelle y te dicen que no salgas ni de la cabina. Te llevan hasta las llaves. Asunto arreglado. La otra opción es, yo, si hubiera estado en el pellejo de esta chica, le digo, vale, no te preocupes. Un momento, ahora vengo que tengo que coger una cosa de la cabina. Cojo y llamo a la policía. Le digo, mire, soy mujer, soy camionera, estoy en tal sitio, me encuentro mal porque me va a venir el periodo y me obligan a quedarme dentro de la empresa simplemente mirando como me descargan y cargan el camión y no me permiten ir a la cabina y me encuentro muy mal. No te preocupes que la policía se va a personar allí. Tranquila que contigo las mamarrachadas se acaban. Segurísimo. No te preocupes. En fin, de momento es lo que hay y las empresas, pues, de una manera o de otra, empresas donde tienen muelles están obligando a los conductores a descargar en el patio de la empresa cuando ven una lona, le hacen abrir por los dos lados la lona teniendo un muelle. O sea, empresas donde ellos iban, aculaban a muelle y, ojo, se descargaban ellos. Ahora, como dicen que no, porque hay una ley que se lo prohíbe, dicen, vale, pues, ponte ahí en medio el patio y ábreme los dos lados de la lona. A ver, ¿esto lo hacen para qué? Pues, para putear a la gente y que alguno diga, oye, no, no, mira, ya, culo, no digas nada a nadie y ya me descargo yo. Y si cuela, cuela. ¿Esto lo están haciendo para qué? Pues, para hacer la puñeta al personal. No es más que eso. Pero, bueno, ya veremos a ver si esto lo controla alguien, si las denuncias van a algún lado o, como siempre, como siempre, la administración le toma el pelo a los más débiles, a los trabajadores. Saludos y nos vemos en el siguiente vídeo de Testimonios.